¡Ay, qué rico es saber que mi casa no me espera! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yahaira Plasencia participó en los premios HIT como una de las presentadoras de un premio junto al productor Alex Sensation. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Y Leslie Chow estuvo en el escenario de los premios HIT 2020 y cantó Estoy Soltera. Esta noche Leslie se presentó en los premios HIT 2020 con su éxito Estoy Soltera, tema que interpreta con Thalía y Farina. Chow mostró toda su sensualidad con una coleta alta y un body rosado, el cual daba muy bien con el color de sus labios. La peruana se presentó con seis bailarinas ante un set sin público como medida por el COVID-19. Es más, Chow no es la única peruana que se presentó en la premiación del canal musical. Los nominados a Mejor Artista Azul son... Mejor Artista Azul Leslie Chow Josimari Suyabu Kazoo Paloma Mami Mola Fertel Anita Timmy Paolo Londra Leslie Chow Gracias por invitarme a los premios HIT, le he pasado increíble, han sido unos días muy lindos y de verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente, a mi manager Alex y a mis papis que están viéndome en televisión. Los amo papi, ya voy para pasar Navidad con ustedes. Gracias. Minuto antes de ser reconocida por los premios HIT, Leslie Chow subió al escenario a cantar el tema soltera. Cuando yo me suelto el pelo, cuando me mordo los labios, se ponen afrodisíacos y hoy los tengo de jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mi man como reina de las... Ay, qué rico es saber que mi casa no me espera, hoy me voy a beber... Yajaira Plasencia también se presentó en los premios HIT 2020, tal como se había estado hablando en los últimos días. La salsera peruana y el artista latino Ale Sensation subieron al escenario para presentar una de las categorías del evento musical. Es increíble y les cuento que la naturaleza se expresa a través de distintas formas, aromas y colores. Y todos esos estímulos incluyen en la música, Alex. ¿Qué son los premios HIT? Los HIT Latica Music Award premian a las y los mejores exponentes de la música latina. El evento es organizado por el canal de cable HTV desde el año 2015. Esta edición se iba a desarrollar en junio pasado, pero debido al coronavirus se postergó para el jueves 17 de diciembre. ¿Y tú qué opinas de la presentación de Yajaira Plasencia? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.